Esta es mi familia. Él es mi hermano Toño. Mis papás siempre se enojan con él porque nunca puede poner atención y siempre está disperso. No hace sus tareas, no come sus verduras, siempre está en el celular, no limpia su recámara y no recoge su ropa. Él tiene TDAH, eso significa Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. El médico dijo que los juegos pueden ayudarlo a desarrollarse como un niño normal y que deberíamos jugar con él. Pero mis papás a veces tienen mucho trabajo y no les da tiempo. Ojalá alguien pudiera ayudarlo. Yo puedo ayudarlo. Mentalística Nosotros somos estudiantes del TEC. Hicimos una app para mejorar el proceso cognitivo de niños con TDAH y así disminuir las consecuencias de este padecimiento en su vida adulta. Esta app es gratuita, divertida, fácil de obtener y sobre todo fácil de usar. Hicimos una app para mejorar el proceso cognitivo de niños con TDAH y así disminuir las consecuencias de las promociones. Hicimos una app para mejorar el proceso cognitivo de niños con TDAH. Hicimos una app para mejorar el proceso cognitivo de niños con TDAH. Gracias por ver el video